Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal Bueno Clashers, me encuentro en mi segunda cuenta Y pues quiero mostrarles lo que es un nuevo mazo, el cual consta de lo que es el Peca, Mini Peca y la Bruja Que también si tienen la Bruja Nocturna pueden cambiarla por ella Antes de empezar, pues saludo especial a las personas que siempre dicen que mis mazos son malos o que no sirven Pues la verdad que si tú crees que es un mazo malo, pues la verdad pues no, haz casomiso de esto Y si pues te interesa, pues la verdad que puedes tomarlo en cuenta La verdad que es bastante bueno, es de 4.0 Y pues vamos a ocupar lo que es el Peca como tanque Vamos a ocupar el Mini Peca, esto sería ya casi como para remontar o tal vez atacar lo que es algún tanque del enemigo Vamos a atacar con la Bruja y la Mosquetera, el ejército de esqueletos que pues vamos a defender a mineros O yo que sé, algún príncipe bárbaro, ahorita algo así por el estilo El Montapuerco también Los Esbirros que también vamos a defender aquí para algún globo o alguna otra cosa que sea necesario Y la Bola de Fuego también para destruir lo que es la Horda de Esbirros junto con el Zag Bueno, vamos a darle Batalla de Zen Me suerte de lograr ganar pues voy a subir lo que es en teoría por primera vez Arena 8 Que es la Arena del Pico Helado Bueno, vamos entonces con... voy a poner esto, la verdad que no me convence mucho sinceramente Pues no me había instilido bien el mazo Vamos a poner... vemos que viene el Gigante, vamos a poner el P.E.K.K.A. Y pues veremos que es lo que va a poner también lo que es el... el oponente Vemos que me la hubiera jugado tal vez con el... con la Bola de Fuego Pero bueno, vamos a... vamos a poner aquí el Zag Vamos a ver si hacemos algo aquí Y pues... vamos a poner esto por acá también Pondremos esto y pues... la verdad que... mosquetera Espero que te ataques al mago Bien, 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 vamos a ir más o menos No, no estoy diciendo que vamos bien del todo Entramos ahorita a problemas de Inter Vamos, vemos que ya han caído lo que es el globo Y vamos a poner aquí la Bruja Vamos... vamos a tratar que la Bruja pues logre pegar lo que es el Bebé Dragón Y vemos que el P.E.K.K.A. iba avanzando Pegó una vez, esto es bastante bueno Y pues... sí, señores, tenemos una torre Vamos a tratar de rematar con lo que es el Mini P.E.K.K.A. Y pues veremos si esto es de tres coronas Ay, bueno, ahí nos han detenido Voy a tirar... voy a tirar... Ay, no lo puse muy tarde Bueno, ni modo Sí, lo puse muy tarde, la verdad Vamos a poner esto por acá Esto sí se mira bastante complicado El Internet también que no me ayuda Viene ahí remontando con lo que es el barril de duende Ay, esto sí, mira Está un poco mal, está un poco mal Y sí, nos han tirado lo que es un... La torre literalmente Y pues bueno, vamos a buscar lo que es Me la voy a jugar del otro lado Sinceramente me la voy a jugar del otro lado Van un minuto de hice Bueno, vamos a poner aquí la Bruja Creo que sí, definitivamente esa torre ya La lograron destruir, mejor dicho Y pues bueno, vamos a ver entonces qué... Qué es lo que va a hacer Vamos al último minuto Y vámonos, me voy a poner la Bruja Ay, te peca la cosa Y pues veremos Voy a preparar lo que es Por si viene alguna... Alguna obra de Bruja Pues sí, vamos Vamos, bola de fuego Pegar Logramos destruir eso Muy bien Vamos a poner aquí al mini peca Vamos a tirar los birros Esperamos que... Logramos hacer el peca pegar una vez Y señores, vamos ahora el mini peca Tiene que lograr pegar una vez Y señores Es victoria Y pues... Teóricamente así es como se tendría que jugar Bueno, la verdad que estuvo bastante bueno Y pues... Ahí vemos que pues he subido por primera vez En mi segunda cuenta por supuesto A la arena 8 Y pues aquí tenemos... Vemos la oferta Que siempre ponen Bueno Esto sería todo por el momento Y pues recuerden Llevar el peca de tanque La bruja... Bueno Poner la bruja como acompañamiento O podría ser la mosquetera Y el mini peca pues... Yo lo ocupo sinceramente como para rematar Y pues la verdad que está... La verdad que el mazo... A mí me gusta en lo personal Lástima que el peca lo tenía a nivel 1 ¿No? Porque si el ver tiene un poco más fuerte Tal vez hubiera funcionado un poco mejor Y pues bueno Eso sería todo Antes de despedirme también Pues te invito a que puedas unirte A lo que es la cantera que tengo Es de The Walking Dead Entonces si tú te gustas unirte A esa cantera Pues aquí te dejo lo que es El código del clan Para que puedas buscarlo Muchas gracias Espero que te pueda servir este mazo No olvides pues compartirlo con tus amigos Y si no te has suscrito al canal Pues te invito a que puedas suscribirte Vamos a seguir tratando de subir Pues más videos sobre mazos Y entre otras cosas Así que esto sería todo Únete al clan si así lo deseas Suscríbete al canal Y pues Nada Esto sería todo por el momento Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!